Tommy Beans, Alemán Sport, Cool Bed, Molten, Smartfit, Matt Gregor, Bantelin, presentan. Encontrémonos en Santiago 2023. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Encontrémonos en Santiago 2023, edición que compartimos con todos ustedes a esta hora de la tarde. Exactamente las 13 horas 1 de la tarde en nuestro país. Y por supuesto, saludos cordiales para quienes están conectados en esta multimedia que nos permite llegar a todo el mundo con la información de los Juegos Panamericanos. Y para Panamericanos Santiago 2023, día de competencia. Además que arrancó muy temprano con el Maratón de los Panamericanos, donde tuvo además a un protagonista como Cristian Pacheco, el peruano que gana. En definitiva, el Maratón se queda con el oro Panamericano. Y repite además lo que significó para él la medalla de oro, la primera en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Por lo tanto, un buen síntoma, trabajó de comienzo a fin, inteligentemente, y se queda entonces con este oro Panamericano. Y además también las mujeres, Cristian se queda con la medalla, la mexicana de oro en Damas, con un cometido también realmente espectacular. La argentina, Beresi, Vareli y además, diríamos, esta mexicana fueron protagonistas de una jornada que vamos a estar repasando, revisando con todos ustedes en esta edición. También continuamos con clavados y por supuesto con equitación, con todos los deportes, además con el ciclismo. Lo estamos viviendo intensamente al estilo del CDO, canal oficial, señal oficial de estos Juegos Panamericanos. El CDO se dio dos y además se dio más en esta multimedial que reiteramos en este fin de semana, un domingo bastante, pero bastante especial. Con mucho deporte en diferentes escenarios deportivos. Está el básquetbol 3x3, hubo ciclismo también, por lo tanto, de ruta, por lo tanto, diríamos, y la contrarreloj, para ser más preciso, como bien nos acotan acá. Hemos estado, diríamos, con muchísima actividad, con los clavados, con la natación, además el ciclismo, efectivamente, esta contrarreloj tan clásica que se tiene a nivel de las Américas, a nivel de Juegos Panamericanos, con la participación, con la competición de chilenas de nuestro país. Así que vamos a estar desarrollando, revisando toda la información deportiva de lo que pasa. Vamos a activar, Alvarito, las unidades móviles que están recorriendo a esta hora de la tarde. El gran Santiago, equipo viajero también, que se va a Concepción para estar, a partir de mañana, a línea abierta, con el Remo que comienza a sus finales, donde el deporte y el Remo, específicamente, concentra una gran cantidad de medallas en competencia. Con la contrarreloj, con las chilenas en competencia, una jornada importantísima para el deporte chileno, que ya vamos a detallar y vamos a explicitar con Aranza Villalón, con bronce, que además alza las manos al cielo. Con este bronce, para muchos, inesperado, pero para Aranza Villalón, muy, pero muy esperado, porque ha trabajado en forma silenciosa, con esfuerzo, con dedicación, con limitaciones, en muchos pasajes de su carrera deportiva, pero que no ha sido impedimento, obstáculo, para que Aranza se quede, efectivamente, con el bronce en estos Juegos Panamericanos Santiago 20-23. Antes, Alvarito, estamos con Alemán Sport. Usted sabe que Alemán Sport siempre me viene muy bien. Saca lo mejor de ti, con Alemán Sport, centro de traumatología y medicina deportiva en Clínica Alemana. Clínica Alemana, entonces, con Alemán Sport, nos acompaña a esta hora de la tarde, en esta edición. Encontrémonos en Santiago 20-23 y vamos de inmediato a recorrer con este bronce, que además se vino muy bien para el deporte chileno. No cabe ninguna duda, Aranza Villalón está aquí, en Encontrémonos en Santiago 20-23. Y bueno, también quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a la autoridad, al presidente. Hace unos días perdí a mi hermano, hermano de un sicario, y bueno, de verdad es muy, muy, muy duro. Y quiero decirles que quiero hacer justicia por él, y que de verdad todas las autoridades tomen carta en el asunto, con la seguridad en Chile, porque de verdad, con esto que me pasó, no quiero que le vuelva a pasar a nadie más. No es muy grato de un día para otro que te digan que a tu hermano lo mataron. No, no es muy lindo, así que quiero eso, quiero esa justicia. Y bueno, hoy día mi hermanito debe estar feliz arriba, le di una alegría, así que no, muy contenta por eso, muy contenta con todo el círculo que tengo de apoyo emocional, de entrenamiento y todo, y agradecerle enormemente al presidente Mujica por todo el apoyo que me ha brindado, por toda la preparación que me apoyó. Me compraron una bicicleta del Comité Olímpico, y eso hizo que también sumara esta medalla de bronce al país. Así que, enormemente agradecida, y que quiero decirle a todos los jóvenes, a todas las familias, que el mejor camino que le pueden llevar a sus hijos, de verdad, es el deporte. Creo que esto es una enseñanza de vida en todos los ámbitos, así que... Aranza Villalón, cuando nos vamos de inmediato con el taekwondo, Juan Carlos Páez, línea abierta con todos los deportes. Claro que sí, porque está peleando una representante nacional en la categoría hasta los 67 kilos. Está peleando, entonces, representante de Chile. En Taiwondo, entonces, en el centro de los combates. Chile-Aití. Está hasta el momento ganando la nacional. Quedan pocos segundos. Chile-Chile-Chile-Chile-Chile. Se escucha ahí como el público grita, Chile-Chile. Está sucediendo en estos momentos. A la una y media debería comenzar también, le cuento Juan Antonio, la final del tiro esquí femenino. Vamos a estar monitoreándolo, por supuesto. Ya por terminar, va a ser triunfo de la chilena. De Claudia Gallardo. Categoría 67 kilos, perdón. De esta, entonces, el triunfo de Claudia Gallardo sobre Abba Zunuli de Haití. Bueno, está bien. Vamos a ver. Acá me parecía que había triunfo en la chilena. A ver, vamos a ver. Claro que sí. Claro, falta todavía. Está actualizada acá la aplicación. Está intenso este combate. Vamos a ver si estamos también con las reacciones de José Miguel. Que está allá. En curso. Entonces, esto es el taekwondo. El kyorugi. Recordemos que existe el punzai, que es una especie de rutina parecida a lo que es en el karate. Uno a uno, entonces, Claudia Gallardo con Abba Zunuli de Haití. Claro, porque la primera ronda la ganó la haitiana, 8-1. La segunda la ganó la chilena, 12-6. Nos vamos con la última. Acá sale quien gana en esta... En los cuartos de final. Se metería a semifinales la taekwondista. Se metería a semifinales por la chance de disputar medallas. Quien gana acá. Pero ahora hasta arriba la haitiana, 12-0. Tienen tres penalidades cada una. Un minuto 16. Tienen que puntuar la chilena. En estos cuartos de final del taekwondo. Categoría está a 67 kilos. Va pasando el reloj. Buscando Gallardo por dónde intentar puntuar. Recordemos de rojo la chilena con azul haitiana. Desde el centro de deportes de contacto. Dos a dos ahí. Logra la igualdad a la chilena. Estos 37 segundos. Y pasa arriba ahora. Pasa arriba Claudia Gallardo. Hoy lugar a la haitiana. Esto está 3-3. Segundos finales. Esto está uno iguales. Recordemos el primero fue para la haitiana. El segundo para la chilena. 4-3 arriba Chile. 16 segundos. Pero el paso a semifinales. 4-3 arriba Chile. Conecta ahí la haitiana. Me parece que puntuado, ¿no? Menos mal. Se mantiene cuatro iguales. Pensé que había puntuado la haitiana. Y esto se consume el tiempo. Se consume el tiempo, entonces. Triunfo de la haitiana. Claro que sí. Exactamente. Lo van, entonces, efectivamente, Aba Sun Lee, de Haití. Se impone, entonces, 2-1 sobre la chilena Claudia Gallardo en los cuartos de final de los 67 kilos. Bonita jornada. Se está viviendo el centro de contactos a esta hora de la tarde. Son las 13 con 11 minutos. 12, 11 con 3. Me voy con Culvet, que siempre viene bien, Álvaro. El mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. Juega en Culvet. Orgullosos aopiciadores de Colo Colo. En esta edición que compartimos, encontrémonos en Santiago 2023. Ahí está, Culvet. Juega responsable. Culvet, el mejor sitio de apuestas deportivos, póker y casino online. Juega en Culvet. Orgullosos aopiciadores del club Colo Colo. Nos vamos de inmediato con José Miguel. ¿Dónde estará José Miguel a esta hora de la tarde? En esta jornada que compartimos con todos ustedes en vivo y en directo. 13 con 12. José Miguel, ¿en qué punto del Gran Santiago? ¿En qué lugar de competencia? Imagino que está el taekwondo ahí, en el centro de contactos, deportes de contactos. Dicen, José Miguel, tú me puedes ayudar. Todavía no he tenido la ocasión de conocerlo. ¿Qué es el recinto? Un recinto junto a la gimnasia de mayor envergadura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Antonio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gusto en saludar también a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión de Encontrémonos. Así es, estamos en uno de los nuevos recintos del centro de deportes de contactos, pero vamos a entrar en materia de inmediato porque estamos junto a Claudia Gallardo, que acaba de competir. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo evalúas este nuevo combate aquí en el centro de deporte? Triste. Perdí por poquito, pero la otra niña supo manejar mejor el combate que yo. Así que, nada, ahora tengo que esperar por el tema de los repechajes y ver qué sucede. ¿Cuál crees que fue la clave para ti en esta competencia? En lo que cambió, por ejemplo, con respecto a la mañana. Bueno, la niña ya nos conocíamos. Entonces ya, uno estudia a sus rivales antes de pelear, pues entonces ya sabía lo que yo iba a hacer, yo sabía lo que iba a hacer ella. Entonces no supe resolver bien y eso. ¿Y cómo se puede, hablando un poquito más en general, cómo se puede durante combate cambiar esta perspectiva que tú también, me imagino, en tu cabeza vas pensando, vas viendo cómo va realizándose la batalla, ¿cómo se puede en combate cambiar esa perspectiva? ¿Cómo la perspectiva? ¿Esa perspectiva de que tú sientes que no está saliendo todo de la mejor manera, cómo se puede revertir la situación en combate? Ah, buscar alguna otra solución y si no, tratar de seguir con el plan, porque si uno ya se pone a inventar en el momento, por lo general no salen las cosas, uno se desordena y en eso es que uno se desordena, entra más punto. Entonces, eso. Y ahora, finalmente, ¿cómo te vas a preparar para el repechaje? Todo depende, depende si pasa el repechaje o no. Si a esta niña le gana a la siguiente, yo tengo la oportunidad de repechaje y si no, me quedo aquí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias y éxito también en lo que venga. Muchas gracias. Claudia. Ahí estábamos con Claudia Gallardo que acaba de, lamentablemente, perder su combate de cuartos de final, luego de que en la mañana había hecho una gran competencia, había sido de las primeras chilenas en competir aquí en el Parque Estadio Nacional, pero, bueno, lamentablemente no pudo seguir en carrera y estamos a la espera de qué sucederá luego en el repechaje. José Miguel, efectivamente hay un tema que arrastra, diríamos, la deportista de taekwondo que le gana a Claudia. Si gana, efectivamente, la va a arrastrar y puede entrar al pool final, así diríamos la competencia final. Tiene que esperar todavía qué pasa, en definitiva, en la próxima ronda. Cuéntanos, público, llegó público en la mañana a esta jornada matinal, cómo ha sido el comportamiento del público en un fin de semana, que uno dice tiene que llegar mucha gente. Así es, particularmente aquí en el Centro de Deportes de Contacto está lleno, era impresionante cada vez que entraban los chilenos a competencia, que se levantaba el público, lo conversábamos también en las mañanas en redes sociales y también es un comentario casi que obligado con cada uno de los deportistas porque se asoman y ya los vítores, las ovaciones son ya de inmediato. Por lo tanto, se siente esa calidez del público chileno también que ha acompañado no solamente en este deporte. Estábamos, por ejemplo, aquí a unos metros también del Centro de Deportes de Contacto. Está también el Centro de Skate, donde estuvo compitiendo Josefina Tapia. Pese a que terminó sexta lugar, no seguramente el resultado que ella quería, también recibió todo el apoyo de la gente que llenaron desde temprano. Caminábamos hoy día cerca de las 9 de la mañana por el Nacional y todavía ya había gente haciendo filas, ya había gente yendo a cada uno de los lugares donde ve este tremendo coloso que es el Estadio Nacional, seguramente el lugar que concentra las mayores atracciones de Santiago 20-23. Ahora Parque Estadio Nacional, José Miguel, efectivamente ha cambiado de nombre, Parque Estadio Nacional, porque efectivamente congrega una cantidad de disciplinas. Este legado que ha dejado y que está dejando los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23. Autoridades han llegado temprano, José Miguel, efectivamente a presenciar las competencias. Me refiero a autoridades de Panales Sports, gente de Odesur, gente del Comité Límpico de Chile, gente vinculada al Ministerio de Deportes y al propio INED. Particularmente en el Centro de Deportes de Contacto y en el Skate, que son los dos lugares donde frecuenté más durante la mañana, no he visto. Eso sí, por supuesto, hay siempre delegaciones del Team Chile, siempre uno está caminando y ve las chaquetas rojas de, por ejemplo, del Team Chile o las chaquetas de Panam Sport, por lo tanto... Y bueno, y además recalcar el trabajo de los voluntarios, que son ellos los que, más allá de las autoridades, son quienes están dando un poco de color también con sus vestimentas, sus chaquetas. A ellos sí se les ve bastante motivados y son probablemente los que más se ven acá en el Parque Estadio Nacional. ¿Sientes que el público prendió con los Juegos? Absolutamente, Juan Antonio. Es cosa de entrar caminando, como mencionaba, a las 9 de la mañana ya hay gente, a las 10 de la mañana ya se empieza a llenar y a las 11 ya no cabe nadie más. Es decir, cada vez que van avanzando las competencias, lo que va sucediendo, ya sea acá, porque recordemos que hay muchos deportes que se están desarrollando aquí en el parque, por ejemplo, en la natación, también ha estado congregando mucho público hoy en la mañana que fueron las preliminares. El público, me parece, sin lugar a dudas, que ha respondido. Por ejemplo, como les comentaba antes sobre José Finatapia, la skater chilena que finalizó sexta en el parque del skateboarding, también no paraba de sacarse fotos y ella misma lo decía. Estoy sorprendida con tanta gente que me está pidiendo fotos. Seguramente no se lo esperaba, pero como te comentaba, la reacción del público ha sido responder y apoyar sin lugar a dudas a sus deportistas. José Miguel González, a esta hora de la tarde, cuando el reloj indica las 13 horas con 18 minutos recorriendo el parque Estadio Nacional con el taekwondo, va a estar de punto fijo lo más probable en ese sector para conocer detalles de la jornada que viene para el taekwondo chileno, para el Team Chile, la selección chilena de todos los deportes en ese escenario deportivo. Lo más próximo, Joaquín Churchill, que también estuvo compitiendo en la mañana. Tuvimos una entrevista que pueden revisar en nuestras redes sociales, en el Instagram canal-CBO, y que también seguramente va a ser uno de los deportistas a observar en este tatami de taekwondo. En la mañana le fue muy bien, avanzó de ronda y ahora está en alrededor de 20 minutos, 30 minutos, está programado su combate ya por cuartos de final del taekwondo en Santiago 20-23. Abrimos líneas en cualquier instante con las unidades móviles en exteriores. En esta ocasión, José Miguel González, muy buen trabajo, José Miguel. Miguel, un abrazo, Amado, usted anda muy bien en el fútbol, así que lo hace muy bien en diferentes escenarios deportivos, no solo, diríamos, reporteando, sino que también en la alta competencia. Muchas gracias, Juan Antonio. Chau, chau, que estés muy bien. José Miguel González a esta hora de la tarde, compartiendo esta edición. Encontrémonos en Santiago 20-23, unidades móviles, ya estará Nicolás Cerro. Vamos a estar con Diego Araujo para conocer qué pasa con cada una de las actividades, el beach volley. Vamos a estar también con el básquetbol 3x3, que se ha tomado el escenario del Estadio Español, un recinto realmente maravilloso. ¿Usted sabe que los balones oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos tienen nombre? Sí, tiene nombre. Molten, la marca de confianza de los campeones a nivel mundial, es el balón oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 20-23. Tecnología y diseño japonés, for the real game. Molten nos acompaña en esta edición central de Encontrémonos en Santiago 20-23, edición de día domingo 22 de octubre, para compartir con todos ustedes en nuestra multimedial. CDO, CDO 2, CDO más, en todas las plataformas nos puede seguir con los Juegos Panamericanos. Santiago 20-23, ya volvemos. Nos hemos dedicado años a lo que más nos gusta hacer, sacando lo mejor de nosotros para representar a nuestro país. No importan los obstáculos, trabajamos día a día para superarlos. Donde los campeones nacen y los héroes se hacen. Si lo que buscas es potenciar tu rendimiento deportivo, ahora es tu momento y este es tu lugar. Ven y saca lo mejor de ti en Alemarsport. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culvet? Sí, Culvet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. ¿Culvet, eh? Y tú. Y tú. ¿Culvet. Y tú. ¿Culvet? ¿Culvet. Lee. ¿Culvet. oo chegar El ¡Gracias! 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 Bantelin y su tecnología de taping incorporado protege tus articulaciones, que es muy importante, de forma única, segura y completa. Más información en Bantelin.cl. Ya lo sabe entonces Bantelin y su tecnología de taping incorporado que anda muy pero muy bien. Cuando uno tiene algún problema muscular de articulaciones, el taping funciona de forma maravillosa. Hoy día en el maratón de los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23, que arrancó justo a las 7 de la mañana, con los comentarios de Jorge Orellana y además la inclusión muy acertada de Jaime Piloski, tuvimos una jornada, un maratón realmente estratégico, muy estratégico. Nunca se despegaron prácticamente el pelotón compacto, trabajó durante una hora y 20 minutos aproximadamente. Y siempre trabajando en el equipo de los peruanos, me refiero a Luis Fernando Ostos y Cristian Pacheco. Este último, medallista de los Juegos Panamericanos de Santiago 20-20, perdón, de Lima 20-19. Recordemos que Lima comenzó con el maratón. Claro, los peruanos dijeron, aquí tenemos una medalla por resultados, por rendimiento, por tiempo. Este último, particularmente, anda muy bien Cristian Pacheco, el peruano. Pero para romper un poco esta monotonía y saber quién ataca en un momento o cómo se descuelga del pelotón, Luis Fernando Ostos fue extremadamente estratégico. Porque en algún momento, por ejemplo, si se escapaba en Martín Andrés Silva con Hugo Cachileo de Chile, ambos chilenos venía efectivamente de inmediato el ataque de los peruanos. Si los peruanos intentaban hacer una pequeña fuga, por pequeña que fuera distanciarse el pelotón, aparecía Jónatas de Oliveira o bien Paulo Roberto Paula, el otro brasileño. Y también estaban los mexicanos en competencia. Es decir, había un selecto grupo donde al final comienza la estratégica. De hecho, República Dominicana marcó el tiempo un buen rato, pero un buen rato con Álvaro Abreu. De hecho, arrancó los primeros minutos, 15 minutos, con un rendimiento superlativo. Pero ahí vino el rendimiento también extraordinario de un chileno, Hugo Cachileo, que miraba permanentemente a Matías Andrés Silva. Que son estos gestos que muchas veces no se ven, que pasan inadvertidos, para entender cuándo era el momento que podía entregar un poco, cederle el espacio a Hugo Cachileo, para que no soltara la diferencia con quienes venían más arriba. Después del kilómetro 33 en adelante, saca una diferencia bastante interesante. El peruano Cristian Pacheco y gana, cuando digo cómodamente, sin mayor exigencia, porque entiende que al momento de mirar para atrás y se da cuenta que el chileno viene en un segundo lugar, pero prácticamente a 40 segundos es una distancia para decir, voy a atacar en el momento que corresponda. Mérito para Matías Andrés Silva. Se abrazan, se funde un abrazo. Estos dos jóvenes ahí están, porque en definitiva demuestra el trabajo cohesionado en equipo. ¿Cómo funciona equipo en el maratón? Donde habían efectivamente parejas que trabajaban en pro de uno. Que al final, ¿qué dijo Martías Andrés Silva? El que mejor anda aquí en esto por tiempos, con dos horas, doce minutos, diecisiete, y yo tengo dos horas catorce, con cincuenta y dos, es Hugo Cachileo. Entonces hago el trabajo del gregario en el ciclismo, voy a trabajar para él, voy a gastar al resto. Y en un trabajo impecable, efectivamente, el chileno Hugo Cachileo se queda entonces con la plata chilena. Sorprende gratamente, porque habían otros maratonistas con mejor tiempo de presentación en el día de hoy. En el año regular, con mejor rendimiento. Pero Hugo Cachileo estaba en casa, acá, compitiendo en nuestro país con este maratón de los Panamericanos. Y se cuelga entonces la medida de plata para Chile. Primer lugar, para Cristian Pacheco de Perú. Segundo lugar, para Hugo Cachileo de nuestro país. Y tercer lugar, para Luis Fernando Ostos de Perú. Nos vamos de inmediato con Nicolás Cerro. ¿Dónde estará Nicolás Cerro? En el cerro, sector precordillirano de la capital, o está un poquito más recostado para Peñalolén. ¿Dónde estará? Vamos con Nicolás Cerro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio. Sí, estamos aquí en Peñalolén, en el centro de Vole y Playa, donde a mis espaldas ya se prepara la dupla argentina Capogroso para enfrentar a la dupla ecuatoriana Tenorio-León. Estuvimos también desde bien temprano, donde los partidos aquí comenzaron para el Vole y Playa, tanto femenino como masculino. Y a primera hora, la dupla canadiense Humana-Paredes y Wilkinson derrotó por 2 a 0 a la dupla dominicana Payano-Almanzar. Luego de eso, Juan Antonio, estuvieron en la cancha 1 de acá del parque de Peñalolén del Vole y Playa, la dupla femenina estadounidense Quigil-Morphy. Que se enfrentaron, así es, Quigil-Morphy, se enfrentaron a Alvarado Girón, la dupla representante del equipo de atletas independientes, que cayó por 2 a 0 ante las estadounidenses en un partido también muy, muy interesante. En lo que respecta a los chilenos y a las chilenas, esta tarde, aquí en la cancha 1 del parque Peñalolén de Beach Volley, estaremos con la dupla femenina de Forpal y Rivas, que enfrentará a la dupla ecuatoriana Simisterra y Villela. En su segundo encuentro, recordemos ayer que debutaron con un triunfo el binomio chileno, y esto será a las 19 horas entonces, Chile y Ecuador en Vole y Femenino, y luego en una hora más, a las 20 horas, en la misma cancha, los primos Grimal, Esteban y Marcos, se enfrentarán al binomio paraguayo, Mazares y Melgarejo, en busca ya de poder abrochar una clasificación a la próxima ronda de este Juegos Panamericanos en Santiago 20-23 en el Beach Volley, Juan Antonio. Nicolás, cuando usted nombra a Forpal y Rivas, efectivamente es Chris Forpal que sus padres, sus padres fueron voleibolistas, y de hecho Ricardo Forpal, Navarrete, fue seleccionado chileno de piso y también incursionó en el Beach Volley con Jorge Evia, estoy hablando de una época que usted lo más probablemente no había nacido, pero fueron jugadores insignes del voleibol chileno, por lo tanto en el ADN está también de Chris Forpal, este rendimiento superlativo que tienen, y que es una dupla que viene hace rato trabajando intensamente, que lo han hecho muy bien, y que esta es la instancia para mostrar y para demostrar también, diríamos, lo que significa el alto rendimiento jugando en casa, Nicolás. Así es, justamente, y bueno, tuvimos la oportunidad también de conversar con su coach, Paulao, y nos comentaba justamente esto, están muy preparadas, tuvieron una preparación muy intensa muchos días, y por supuesto que también jugar con el público a su favor, casi mil personas van a presenciar este encuentro, ayer estuvo lleno, repleto esta arena, el apoyo del público es fundamental, y lo dijeron ellas mismas en conversación con CDO Noticias, y por supuesto que aquí va a estar alta, muy alta la expectativa, a las 19 horas para ver al binomio chileno, y a las 20 luego a los primos Grimal. Se mantiene en línea Nicolás Cerro, nos vamos de inmediato con la señal internacional de los Juegos Panamericanos, Santiago 20-23, estamos junto a Juan Carlos Paez, porque tenemos básquetbol 3x3. Acaba de comenzar hace poco el básquetbol 3x3, está jugando Chile con el Salvador, partido clave para Chile, recordemos que perdió en el debut 13-21 con Colombia, y Colombia que le ganó también al Salvador 17-4. Pero, recordemos que esta modalidad de básquetbol 3x3, los lanzamientos desde lo que usualmente llamamos la zona triple, valen 2, desde esa área vale 1, hasta el momento está ganando Chile 3-0, recordemos Chile que tiene en el plantel a Javiera Novión con la 6, a Xiomara Morrison con la 7, a 10, Fernando Valle, 22, Jovan Kaluytich, el Salvador, con la 4, Camila Lima, 11, Adriana Rivas, 14, Laura Rivas, y 23, Paula Campos. Xiomara Morrison, para mí, una de las mejores basquetbolistas de la historia de nuestro país, porque ha jugado la alta competencia en la LIT, Juan Carlos Paez, a nivel planetario. No, sin lugar a dudas, yo ya perdí la cuenta, la cantidad de equipos que tiene Xiomara Morrison, que jugó en la Women's National Basketball League. Bueno, está ganando Chile 3-0, restan 8 minutos y medio. Recordemos que esto se está jugando en el Estadio Español. Prestan 8 y medio, lo gana Chile 4-0. La salvadoreña que ingresa, lanza, estuvo muy atenta y Novión para, con la mano, empujar. Fernando Valle, que va a probar de dos, cae adentro, sí señor, dos más para Chile, 6-0 sobre el Salvador. Habría que ver con esto, después cómo van a quedar las llaves de los cuartos de final. De este básquetbol 3-3, donde se encuentra también Diego Araujo. Ya tenemos en cuartos de final, por ejemplo, a Estados Unidos y a México. Y anota Chile nuevamente, lo está ganando 8-0. Pero, recordemos que si hay un equipo que llega a los 21 puntos antes que se consuma el tiempo, termina el partido. Por ejemplo, así le ganó a Estados Unidos a México, cuando comenzó la jornada, con un 21-9. Se ve muy bien Xiomara Morrison, ¿ah? Estilizada, en condición, diríamos, como siempre, una gran profesional. Xiomara Morrison junto a Javiera Novión. Hacia rato que no veía a Javiera Novión. Sí, efectivamente. Yo también, me sumo. Bueno, viene el tiro de Campos, Paola Campos. Que quería descontar para el Salvador. Aquí la altura, en el 3-3, Juan Carlos, tiene incidencia, pero no es determinante, diríamos, en relación al básquetbol tradicional, ¿no? Porque aquí, de hecho, convierte, además, Chile, dos puntos más, Chile 10, El Salvador 0. Reiteramos, en un partido que, lo más probable, cuando restan 7-13, busca a El Salvador. Xiomara Morrison aplaude. Javiera Novión también. Un partido de trámite tranquilo. Sí, efectivamente. Bueno, El Salvador perdió 17-4 con Colombia, que es la que ha ganado los dos partidos de este grupo. Xiomara Morrison, que se junta con Jovanka Ljubic. Le quedan 7 segundos para lanzar. 3 segundos. Bien el tiro de Xiomara de 2. Agarra Yamima al rebote y lo finaliza. Y suma uno más para Chile, que lo gana 11-0. En este básquetbol 3-3 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Tiempo que ha solicitado El Salvador. Recordemos que este básquetbol 3-3 se está jugando en el Estadio Español. ¡Vamos! 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 Mientras revisamos en este minuto algunos de los highlights de este momentáneo triunfo chileno. Como por ejemplo ese tiro de Ovalle de 2, que cae seco adentro. Liubitis también con la especialidad de la casa. 11-0 el marcador. Una diferencia bastante grande ha sacado en esta comodidad de partido Chile ante El Salvador. Y queda harto todavía. Inicia las acciones. Jugando Campos, que va a tirar de 2 desde la larga distancia en el tablero. Rebote para Chile. Viene el lanzamiento de Liubitis de 2. Están tirando harto de 2. Y ahora Novion, que pelea el rebote. Balón dividido. Restan 6 y medio. Falla Liubitis. Rebote para Rivas. Ahora es Adriana Rivas. Este deporte, Juan Carlos Páez, cuando estuvimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, en Buenos Aires. Fue uno de los deportes que más gente llevó a la competencia. Además, una forma impresionante. Todos los días de competencia estaba absolutamente repleto con gente afuera. De hecho, ha sido muy bien evaluado por el Comité Olímpico Internacional. Como un deporte que ha tenido un desarrollo muy, pero muy potente en los últimos años. Sí, efectivamente. Bueno, ese básquetbol que usted recuerda fue la explanada de los deportes urbanos. Entonces, estaban todos los deportes urbanos. Buena anotación ahí. Y por lo mismo, concentró mucha atención de la gente joven. En ese mismo recinto estaba la escalada deportiva, que hacía su debut en Juegos Olímpicos. En este caso, de la juventud estaba el breaking. Estaba el skateboarding, que fue deporte de exhibición. Estaba justamente el básquetbol 3x3. Anota a Xiomara Morrison. Me parecía que le hacían falta también. Pero bueno, anota 15-0. Podría cerrarlo antes Chile en una de esas, si se mantiene esta dinámica. Esta tendencia, Ljubic. Morrison. Y anota ahí, sí. Fernando Valle. 17-0 Chile. Morrison. Casi le llevan la cara de recuerdo a Xiomara. Fue en el ojo, parece, el golpe. Casual. Guau, ese Xiomara Morrison. Me dolió. Y para alcanzar la altura a Xiomara Morrison, Juan Carlos, no es fácil. Efectivamente fue una mano. Arriba va. Cuando baja, ahí está. Falta le cometen entonces a Xiomara Morrison. Va a reponer Chile. Jugando Valle. Valle que se junta con Ljubic. Ljubic con Novion. Novion que ingresa. Lanza. Cayó ese. Restan 5 minutos. Un poquito menos de 5 minutos para que se acabe el partido. Lo está ganando Chile. 17-0. Rivas. Me cobraron falta, me parece. No alcancé bien el gesto a Fernando Valle, me parece. Sí, señor. Ah, no. Piso la línea. Piso la línea. Piso la línea. La salvareña. Buen ingreso ahí de Jovanka Ljubic. Para notar. A 3 puntos que se acabe, Juan Carlos. 18-0 hasta el momento. Estoy haciendo memoria rápida. No recuerdo que haya habido un 21-0 en estos Juegos Panamericanos. Panamericanos. Pero acá, ahora sí, está la opción de descontar para El Salvador. Irá Rivas. Claro que sí. Adriana Rivas, porque también está la 14, que es Laura Rivas. Bonita imagen del Estadio Español, el sector de las Condes. Ahí está entonces la primera notación. Claro que sí. Ljubic que aprueba de dos. Rebote para Rivas. Que se junta con Adriana Rivas. Que ahora nota también para el cuadro centroamericano. Que recordemos, El Salvador organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe. San Salvador 2023. Restan cuatro minutos. Me da la sensación que lo va a cerrar antes Chile. Es el 5-4 que ven al costado, para quienes se inician en el básquetbol 3x3, son las faltas. No existen las faltas personales en el básquetbol 3x3. Solo las faltas de equipo. Que desde la séptima va a la zona de los libres. Está descansando Xiomara Morrison. La están guardando para el próximo partido a Xiomara. Que debe de hacer hoy mismo, en los cuartos de final. En un ratito más. En la tarde. Resta un poquito menos de cuatro minutos. Lo gana Chile 18-2. Cuando hay un tiempo solicitado, por El Salvador. En esta fiesta del deporte, buena asistencia al Estadio Español. Es un deporte urbano que llegó efectivamente el año 2011, 2012. Fue la primera experiencia con Horacio Muratore. Es entonces presidente de FIBA Américas. De hecho, se hizo un congreso en República Dominicana, en Santo Domingo, Juan Carlos. Me tocó asistir. Y ahí se lanzó y se llamaba Básquetbol 33. Sí, lo recuerdo. Básquet 33. Después le ponen medio 3x3. Porque el 33 era medio... Para ellos sonaba extraño, ¿no? Que era dividir la cancha. Pero además dividir la cantidad de jugadores que se tiene. Y al final se llama, diríamos, Básquetbol 3x3. Hasta el momento, la mayor goleada de Puerto Rico, 21-6. En el cuadro masculino. 18 a 2, el marcador. Estamos a pocos instantes para terminar la jornada, al menos de este partido. Vamos a ver si apura Chile para que termine antes el partido. Inicia entonces el salvador. Tiene sus 11 segundos de posesión. Lo apura. Lanza. Rebote para Novión. Que se junta con Dioganca. Que está mirando el aro. Está con ganas de probar de 2. Está viendo si le logran hacer el espacio. Finalmente la que va a probar el Novión. Tira de 2. Rebote para Chile. En todo caso con Ovalle. Ovalle que también prueba de 2. Cae adentro. Sí señor, a 1 Chile del triunfo. Bien el tiro de la salvadoreña. Rebote para Chile, para Ovalle. Novión. Chile hasta el momento consignando la mayor goleada del básquetbol 3x3 de Santiago 2023. Tanto en damas como en varones. Ahí lo puede cerrar. Novión pensó que le cometían falta. No señor, salía del Salvador. No alcancé a ver. Tiene lo que cobraron. Así está. Ay. Tiempo. Tiempo que han pedido un minuto. Estamos en vivo en directo. Si gusta volvemos director un instante. Para entregarle siempre un consejo oportuno a cada uno de ustedes. En esta edición que compartimos en vivo y en directo. Siempre tengo un buen consejo, ¿no? Porque además me viene muy bien. Siempre dicen que tengo un consejo oportuno, interesante. Aquí está pues. Tú fans. Atención a todos los fanáticos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Escanea este código QR simple. Ingresa a la tienda oficial donde podrás explorar y adquirir todos los productos oficiales. No dejes pasar la oportunidad de llevarte contigo un pedacito de este histórico evento deportivo que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 20-23. Volvemos un instante con el básico 3x3. Queda prácticamente un punto, Juan Carlos. Para volver con la imagen que llevamos a todos ustedes. Encontrémonos en Santiago 20-23. Claro que sí, a un punto Chile de cerrar el partido, que me imagino lo va a instalar en los cuartos de final. Restan 2.40, un poquito menos. Prueba de 2 el Salvador y cae adentro. Sí, señor, 24. Va a ser punto semana, vamos a ver. Esta semana, ¿no? No. Ya está, eso sí, el punto final de Chile. Entonces lo gana 21-4 al Salvador. Celebra Chile, que había debutado con derrota con Colombia. Y va a estar jugando los cuartos de final del básquetbol 3x3, Juan Antonio Belmar. Juan Carlos Páez, con la información en el instante, en vivo, en directo, con estas imágenes. Con la Xiomara Morrison, con Javiera Novión, con equipo completo, compitiendo en el 3x3. En cualquier instante activamos la unidad móvil. Volvemos al estudio. Encontrémonos en Santiago 20-23. Y cada vez que vuelvo a estudio, tengo algo interesante que contarles. Smart Fit. Muévete con los panamericanos y comienza a entrenar al precio más fit que puedes encontrar en Chile. Con gimnasios Smart Fit. Ya lo sabes, entonces, Smart Fit nos acompaña a esta hora de la tarde. Pausa breve. Volvemos en la parte final. Línea abierta con las unidades móviles en exteriores. Ya volvemos. Nos hemos dedicado años a lo que más nos gusta hacer, sacando lo mejor de nosotros para representar a nuestro país. No importan los obstáculos, trabajamos día a día para superarnos. Donde los campeones nacen y los héroes se hacen. Si lo que gustas es potenciar tu rendimiento deportivo, ahora es tu momento y este es tu lugar. Ven y saca lo mejor de ti en Alemán Esport. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culvet? Sí, Culvet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. ¿Culvet, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Volvemos, encontrémonos en Santiago 20, nos encontramos todos los días en diferentes escenarios deportivos, pero este es el punto de encuentro para compartir todas las informaciones en este recuento, lo que ha pasado en la jornada matinal y lo que está pasando en vivo, como lo vivimos con el básquetbol 3x3. Alemana Sport, saca lo mejor de ti con Alemana Sport, Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana que nos acompaña a esta hora de la tarde. Ustedes saben que hay balones de fútbol, de básquetbol, de voleibol, además está el balón del balón. Mano, Molten, la marca de confianza de los campeones a nivel mundial, es el valor oficial de los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 20, 23, tecnología y diseño japonés for the real game. Ya sabes, Molten, presente a esta hora de la tarde. Estamos compartiendo en vivo en directo esta edición, que es edición, por supuesto, en este domingo 22. Vamos a estar en cualquier instante en línea abierta para conocer detalles del básquetbol 3x3, lo que se está viviendo a esta hora, jornada que compartimos. Por supuesto, siempre una invitación importante. Smart Fit. Muévete con los Panamericanos y comienza a entrenar al precio más fit. Si de repente tienes problema para levantar una cajita y te das cuenta que no tienes fuerza, vaya a Smart Fit. Y va a descubrir que en dos meses va a estar, diríamos, para levantar no solamente una caja, sino también mucho más. Smart Fit. Comienza a entrenar al precio más fit, pero además con los gimnasios que están en todo el país. Smart Fit a esta hora de la tarde, lo encontrémonos en Santiago 20, 23. Delante hablaba del maratón, de los hombres, que efectivamente se mantuvo la lógica. Y también se mantuvo la lógica en las damas, en las damas, donde en definitiva Citraly Cristian de México, que llegaba como favorita con dos horas 24.53, demuestró que efectivamente era la gran responsable de quedarse con la competencia de las damas. Entonces, arrancó, se despegó de inmediato del pelotón, del pelotón de este maratón. Y dijo, esta es la vocación mía. Y se despegó prácticamente casi 40 minutos, 40 minutos en competencia la mexicana. Y luego aparece Florencia Borelli. Esta Florencia Borelli, que anduvo también cuando le alcanza la pasa, y estuvo otros 25 o 40 minutos controlando perfectamente a una distancia que monitoreaba, sin ningún inconveniente, Cristian, de México. Y al final, en el último kilómetro, estratégicamente, Cristian, la mexicana, la azteca, ataca. Y ataca de gran manera y pasa por encima, efectivamente, de Borelli, Florencia, que al final se queda con el segundo lugar. Así que, el primer lugar, entonces, mantiene supremacía México. Segundo lugar para Borelli de Argentina, que sorprende a Moros y Cristianos. Y en tercer lugar, Gladys Tejeda, la campeona Panamericana de Lima 2019. Por lo tanto, tuvo una ocasión también para compartir y para disfrutar y vivir ese tercer lugar. Llegó más distante, efectivamente, de la ganadora, Cristian, la mexicana. Volvemos con estas imágenes que observamos todavía, esta medalla que saboreó, que disfrutó, que se empapó el chileno cuando está la bandera de Cristian Pacheco, que llega a la meta, justamente. Ahí está, ingresando a la meta, con la bandera de Perú. Se queda, entonces, repite el oro, por segunda vez consecutiva, en este Panamericano ahora, en Santiago de Chile, antes la estación que había tenido en Lima 2019. Volvemos con Cool Bet, el mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. ¿Cómo lo sabe, eh? Casino online. Juega en Cool Bet, orgullosos auspiciadores de Colo-Colo, que están junto a nosotros, siguiendo a los Panamericanos, además compartiendo todo lo que pasa con la información deportiva relevante de estos Panamericanos, Santiago 20-23. Vamos a estar por la tarde, además del 3x3, vamos a continuar con la natación, a eso, a las 4 y media de la tarde, línea abierta, y vamos a terminar hoy día con el vóleybol, que se juega, además, una posibilidad importantísima. Es un partido clave que, al menos, desde el punto de vista de competencia, de niveles, estando un poquito más arriba, un peldaño más arriba, Colombia-Chile tiene la posibilidad, con una respuesta del público, que quedamos todos sorprendidos en el Movistar Arena. Ayer habían, tranquilamente, 9.000 a 10.000 personas. Hoy se espera, ante Colombia, un lleno absoluto en el Movistar Arena, estamos hablando, literalmente, de 16.000 personas que pueden llegar al Movistar Arena para vivir una fiesta deportiva. Chile juega a las 20-30 horas ante su representativo de Colombia. Colombia ganó su primer partido, Chile perdió con República Dominicana ayer, en tres sets, le hizo pelear el primer set, el segundo fue más, diríamos, llevadero para República Dominicana, y el tercer abrocha, entonces, un partido final. Así que la verdad que será una jornada muy interesante, que arrancó por la mañana con el maratón, que hemos estado con ciclismo, con la contrarreloj, hemos estado, además, con la equitación línea abierta, con el boxeo línea abierta, con la natación también línea abierta, con chilenos en competencia, con clavados en el día de hoy, y que continúa todo, pero todo el día. En esta cobertura total que compartimos a través de nuestras multiplataformas, que nos acompañan a esta hora de la tarde. Sí, pues, me queda, no me puedo despedir sin Bantelin, Alvarito. Usted sabe que Bantelin y su tecnología de taping, incorporado, protege tus articulaciones de forma segura, única, y además, extremadamente cómoda. Más información en Bantelin.cl. En esta edición de día domingo, 22 de octubre, que compartimos con todos ustedes, siga en la sintonía, no se vaya, porque hay mucho más que compartir en esta cobertura total por CDO, CDO más, y por supuesto, CDO2. Así que, multimedial, que nos conecta con todo el mundo de la información deportiva. Equipo completo, aquí en los Estudios CDO, y también equipos completos, unidades móviles que están recorriendo las principales sedes del país, y que a partir de mañana, línea abierta con el Remo, con los enviados especiales, don Raúl González y don Juan Manuel Ramírez. Muchas gracias, que estén muy bien, y que tengan una buena tarde. Volvemos en cualquier instante. Chao, chao. Tomy Beans, Alemana Sport, Cool Bet, Molten, Smartfit, Potros, Bantelin, presentaron Encontrémonos en Santiago 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!